yo no puedo decir que dios me ha amparado porque es que mi dios me ha ayudado yo no voy a sentarle digo yo voy a aburrir ahora doña lydia díganme algo cómo piensa celebrar ya una vez la inauguración de su casita cómo la piensa cómo piensa hacer hace poquito me dijo pero yo quiero que lo digo a mis hijos hijo le digo hay que prepararlo le digo porque de aquí unos días luego va a estar terminada la casita le digo y quiero que hagamos un culto le digo para darle gracias a dios le digo verdad por la gran voluntad de esa familia que lo está ayudando le digo y la voluntad de mi padre que dios le digo vamos a hacer una carne asada y la vamos a hacer mi sobrina me va a ayudar la que vino quería que lo que es fresco no está usted no no vino una moto y entonces me dije ya cuando estábamos aquí planeando que vamos a hacer algo ahí para ajá vamos a hacer un culto aquí que bueno y le digo lo vamos a hacer le digo perfecto vamos a participar todo ahí hacer una está bien correcto correcto a dios y a los hombres que ayudan a dios primero sí correcto y luego a esos seres humanos que son instrumentos de dios instrumentos porque todos somos instrumentos de dios así es usted es hija de dios yo soy hijo de dios porque provenimos de él mucha gente mucha gente me cuestiona uno porque uno siempre pone a dios primero o dice de que cualquier hijo vas a hacer de dios pero hay quien me hizo entonces quien me hizo dios dice a semejanza imagen somos hechos a imagen y semejanza en otra parte dice padre nuestro a quien es el padre nuestro dios vaya entonces es nuestro padre por excelencia por excelencia por naturaleza por todo por todo el vela por nosotros usted le pidió casita a él y él se la dio mire usted no sabe usted no sabía de dónde iba a venir esos recursos y mire ahí están ahí están esos esposos que están ahí de repente nos encontramos y nosotros o sea que somos instrumentos son instrumentos son instrumentos y todos somos instrumentos sí y utilizamos la tecnología para hacer cosas buenas para hacer cosas buenas mire así es todo es de parte de dios qué le parece sí entonces un culto un culto vamos a hacer y una celebración sí vamos a hacer una carnita allí para comer ah bueno sí ahí vamos a traer un viejito que le gusta menear la muela se llama don Luisito ajá y vamos también a buscar un predicador que le dé un buen mensaje si tenemos ahí el hermano tenemos un hermano ahí que sí el hermano no es un mensaje de ánimo un mensaje de gratitud que ver la maravilla de mi padre es para agradecer al todopoderoso y también y bendecir esta casa bendecir la familia bendecir la familia pedir bendición pedir bendición que Dios cubra que Dios cubra esta área esto no es mío esto es de él es prestado efectivamente es prestado ni la vida misma que andamos es nuestra sí es esta es una sombra que Dios la presta para sí Dios solo nos nos manda a a pasear un ratito ajá y luego sí y luego él sabe cuándo cuándo vamos a partir cuándo vamos a partir sí definitivamente eso es bueno saberlo doña Lidia bueno que va sí porque muchas veces vivimos engañados engañados sí creemos que nos vamos a llevar esto sordos y ciegos sordos y ciegos sí y ahí están las evidencias ahí quedan los grandes edificios ahí quedan los carrazos ahí quedan esas casonas ahí quedan esas cuentas de banco ahí quedan bueno esos hijos esas esposas los hijos imagínense ahí quedan esos esposos bueno todo todo queda hasta los zapatos buenos y la mudada buena que cubra para salir se queda exacto y ya uno ya no puede cuidarse de uno mismo ahí quedó todo sí ahí quedó todo pero vivimos ciegos sordos ciegos sordos y sin entendimiento de cuál es el sentido de la vida sí pero gracias a Dios que nos da un poquito de chispazo no es que la sabemos todo porque también nosotros a veces pasamos así también es que nosotros nunca miren nosotros nunca aprendemos nunca aprendemos nunca aprendemos de todo si terminamos de de aprender lo que tenemos que aprender sí nunca sabemos lo que debemos de saber nosotros realmente imitamos sí porque la sabiduría es de Jehová y no se la da a cualquiera no se la da a cualquiera ¿cómo se la va a dar? no se la da sí, sí, es cierto y lo que nos da lo agradecemos y le pedimos más todavía sí el que quiera sabiduría pídala a mí sí, claro sí así es así dice así dice sí porque es de lo alto es de lo alto aquí no hay salio ni uno ni otro así es sí con doña Lidia conversando en este momento así es que el gordito 504 les dice hasta un próximo video doña Lidia mándale salud nuevamente a los esposos Aguirre Vázquez a ellos les fascina verla nos cae bien esa señora mándales un saludito bueno buenas tardes muchas gracias Dios me los ayude y me los bendiga el gordito 504 les dice hasta un próximo video hasta una próxima transmisión mientras tanto Dios bendiga a Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes con permiso